bienvenidos amigos del canal este vídeo más que nada lo hago y sé que voy a tener muy pocas visitas para esos visitantes que tuve el otro día que son fans de bisesat pero que todos han ido por todos los canales a los que hemos ido informando sobre lo que estaba en los medios de comunicación y era verdad decir en los medios de comunicación no se ha mentido ha sido detenido me dicen que en el último vídeo de bisesat dice que lo desmiente no no lo desmiente si entendéis lo que dice ese chico en que es muy buena persona que yo no he dicho que haya hecho nada malo simplemente que iba a 233 kilómetros por hora y evidentemente no se puede ir a esa velocidad pero que en ningún momento digo ni que vaya a la cárcel en ningún momento digo las cosas que me estabais diciendo simplemente que ha sido detenido que ha sido detenido significa lo que él mismo ha explicado él mismo ha explicado que ha sido detenido y que se considera ser detenido testificar y que como no pudo y fueron a su casa lo hizo en la puerta con lo cual a eso se le llama detención pero en ningún momento yo se me ha ido a la cabeza y he exagerado la noticia y ha ido a la cárcel y ha tenido que ir no incluso los comentarios uno a uno fui respondiendo que una detención porque me lo imaginaba porque yo sé cómo son los medios digitales poniendo que tienen a un youtuber y sin saberlo me imaginaba que ni siquiera había sido detenido por lo que entendemos todos por detenido por haber ido a digamos a esposado no vamos a entendernos así entonces detenido pues sí ha testificado en la puerta y a eso se le llama detención el mismo lo ha explicado vale entonces no ha desmentido que no haya sido detenido al contrario lo ha corroborado así que nada de todas maneras hago este vídeo para que os quedéis tranquilos que ni yo quiero esa visita que sé que era más que vayas a venir los tres o cuatro que viniste el otro día de hecho incluso no no sé ni si está monetizado el vídeo porque si me la habéis denunciado ni siquiera lo he mirado que me da igual y nada yo lo único que hice dar una información que como él mismo ha dicho en su propio vídeo en el último vídeo acaba de subir ha estado hasta en méxico vale ha estado hasta en méxico en toda españa en telediarios en los deportes en el tiempo según él con lo cual yo solamente transmitido lo que había de vez en cuando saco alguna noticia de youtube cuando creo que es suficientemente interesante para ganar visitas no pues porque me gusta hacer vídeos así y los hago ni más ni menos así que nada amigos espero que esto sirva como si yo hubiera rectificado algo que no rectificado nada simplemente he aclarado que él mismo dice que ha sido detenido vale así que nada no seáis malo escribiendo no seáis malo no se ha explicado conmigo venga cha loquito